Buenas noches a todos y a todos. Hoy es domingo 29 de enero del 2023. Bienvenidos a la extrema izquierda política. Bienvenidos española, bienvenidos al movimiento ciudadano hacia la república constitucional. Hoy, como ya es gloriosamente tradición en este año, estoy con don Juanjo Charro en Brasilia. Muy buenas, Juanjo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Nosotros somos extrema izquierda política porque defendemos una forma política republicana frente a su antítesis, que es la forma política monárquica. ¿Y cuál es la diferencia esencial entre la forma política o forma de Estado republicana y la monárquica? Pues que la forma política republicana para resolver los asuntos diarios, los conflictos diarios, las peleas diarias, recurre al derecho. Y para resolver las situaciones excepcionales, recurre a la política. Y la forma política monárquica, como en su intesencia, aunque sean oligarquías, es la partidocracia española, para las cosas habituales, recurren a la política. Es como resuelven. Y para las cosas excepcionales, recurren al derecho. Es decir, el mundo al revés. Esto está muy claro. Hay una ley, por ejemplo, integral de la sexualidad. Es decir, una decisión política para resolver las cosas habituales y para en el momento en que, por ejemplo, el 1 de octubre del 2017 quisieron destruir la unidad política de España, pues entonces recurren al derecho para resolver el conflicto y tratar ese problema político como jurídico. O si hay un grupo que atenta en Atocha y matan a esas personas, pues eso no se resuelve. Eso es una organización terrorista aquí, en España, intentando hacer matanzas. Eso se resuelve políticamente, no jurídicamente. Realmente se resolvió así porque tanto en Atocha como en la Rambla los mataron a todos. ¿Te gusta esta distinción entre república y monarquía? Es que, además, en las oligarquías de partidos y en cualquier sistema político que no esté organizado bien, hay una hiperproducción de leyes. Si hay una tormenta, venga, ley para la tormenta, esa tormenta concreta. De las leyes tienen que ser pocas, los mínimos posibles, porque ahora hay millones de leyes y ya de reglamentos, entonces es imposible conocer el derecho, conocer el derecho positivo ya. Y es mejor que haya leyes de mucha calidad, bien pensadas, bien debatidas, y que tengan un nivel y que sean necesarias. Pero, claro, ahora estos regímenes oligárquicos se caracterizan por la inflación legislativa y reglamentaria. Entonces están todo el rato emitiendo leyes cuando no hay absolutamente ninguna necesidad. Pues si hay una industria musical, si hay una industria cultural, pues hay una industria legal o una industria legislativa. Bueno, vamos a ver las noticias que tratamos. En el país, a primera página, aparece una foto de una mujer con el cerebro y el cuello de un robot y dice, a dos columnas, llega la revolución de la inteligencia artificial. No sé qué decir. La revolución de la inteligencia artificial. Ya todo es revolucionario, la verdad. Esto de la inteligencia artificial, ¿tú qué quieres decir algo de ello? Que si es revolucionario o no es revolucionario la inteligencia artificial. En principio suena un poco a Frankenstein. De hecho, el artículo empieza hablando de Frankenstein, precisamente por algo. Porque como es algo que se quiere crear vida, o llamarle vida artificial o inteligencia artificial, pero no se puede. Yo creo que no es que la ciencia no esté suficientemente avanzada. Yo no creo, no se puede saber en miles de años lo que puede pasar, pero no creo que pueda ser posible en ningún momento crear vida ni nada similar. Y claro, la inteligencia, para que haya inteligencia, equiparable a la del ser humano, yo creo que no podría ser artificial. No se puede leer en el futuro, pero por eso tiene el adjetivo artificial. Es que al decir artificial ya no es inteligencia. Porque la que tiene el hombre no se le llama inteligencia natural, se le llama inteligencia. A secas. Si le pones adjetivos es que ya no es inteligencia. Pasa como con la democracia. Si le pones adjetivos orgánica, popular, pues ya no es democracia. Entonces la inteligencia artificial, pues yo creo que no es inteligencia, es una memoria relacional con que le puedes preguntar algo y va a la base de datos, busca y el aparato escupe lo que tiene ahí escrito. Que puede ser súper complejo por la potencia que tienen los ordenadores ahora, vale, puede ser infinitamente complejo, pero no deja de ser. En principio ahora el aparato este que han creado, el chat GPT, demuestra que es simplemente una base de datos que te saca ahí sus resultados. Y además no hay que olvidar que el alma tiene tres potencias. Lo decía Santo Tomás, me parece que era Santo Tomás. Memoria, inteligencia o entendimiento y voluntad. Entonces, vale, la inteligencia es la capacidad que puede tener un ordenador para relacionar datos. Muy bien, aceptemos, aceptemos, y bueno, y la memoria igual. La memoria es fácil, un ordenador es una memoria. Pero ¿y la voluntad, Álvaro? ¿Cómo se crea voluntad artificial? La diferencia con el ser humano es que no puede tener una máquina voluntad, porque si esta voluntad ya fuera artificial, ya no depende de... Es que pierde la naturaleza de voluntad, porque para la voluntad tiene que haber una fuerza de voluntad, tiene que haber un libre albedrío, entonces eso yo no creo que se pueda crear nunca. Bueno, es que lo importante en inteligencia artificial no es el sustantivo, sino el adjetivo, porque si es artificial, el artista que hace la inteligencia es el importante, no la inteligencia así. La inteligencia artificial, para vosotros la inteligencia y para mí el artificio es más importante. Entonces, bueno, quiero decir una cosa porque hemos estado hablando antes de lo... Juanjo ha dicho lo belicistas que están en el país, porque la página internacional, por ejemplo, la página 5 dice guerra en Europa. Me ha recordado él que ponía guerra en Ucrania, día 1, día 2. En la página 6 y 7, guerra en Europa, guerra en Europa. Aquí ponen tanques, salen tanques en España, tanques en Alemania, tanques en Carlinavia, tanques en Turquía, guerra en Europa. Ahora de pronto, en los pacifistas, son belicistas. Claro, es que ahora, me ha sorprendido esta mañana, no me acuerdo desde cuando, o no me he dado cuenta, ya llevan días, pero se supone que las secciones temporales que hay ahora en los periódicos son de la guerra en Ucrania, pero ahora ya pone guerra en Europa. Es como, da la sensación de que se quiere crear un ambiente belicista, por eso he utilizado esa palabra. No quiero decir militarista, porque eso es otra cosa, sino belicista. Y hablan de las ventajas de un carro de combate sobre otro, pero vamos, es que el país está desconocido. Y el mapa es el que tú dices, con los varios países de Europa Occidental, con tanques encima, y luego enfrentados a un tanque muy grande que está puesto sobre territorio ocluso. Es que el mapa es totalmente, como parece, de un juego de guerra. En vez de estar, pero y luego dicen, no, es que entregar armas no es participar en una guerra. Porque el caso, por ejemplo, como que no, pero vamos a ver, puede ser que no, pero, por ejemplo, en la guerra civil, el pacto de no intervención obligaba a Francia, Inglaterra, etc., a no suministrar armas a los combatientes. Por eso solo suministraron armas la Unión Soviética, Alemania e Italia, que no estaban en la no intervención. Se suponía que suministrar armas al ejército de Franco o al Frente Popular era participar. Por eso la no intervención era no, también no suministrar armas. Pero sale por ahí un experto diciendo, no, pero ahora es diferente. Pero no explica por qué, pero es diferente por qué. Si suministrar armas en la guerra civil era intervenir, pues ahora se supone que también. Y aparte que no solo serían armas, porque se están señalando blancos con guerra electrónica, con radares, con aviones espías seguramente, y seguramente haya personal. Yo a mí me suena, no somos aquí expertos en el tema, pero creo que sí que puede haber ya personal, no grandes unidades, pero asesores o incluso mercenarios, ¿no?, apoyando al gobierno de Ucrania. Y eso sí que es intervenir. Porque se está interviniendo con un apoyo total, no solo como proveedor de armas, creo yo. Bueno, para el caso de España vamos a barrer para la República Constitucional. Lo importante es que la libertad vigile a la libertad. Esa frase de Antonio Arcea Trijano, eso me encanta, para que se entienda realmente nuestra condición revolucionaria. Porque si yo soy el pacifista y me hago homoseñor de la guerra, yo soy el verdadero pacifista, eso significa que si queréis ir a la guerra, como la paz es mía, yo soy el dominador, vaya a la guerra. Por ejemplo, en el feminismo, si yo soy la feminista, amo y señora, soy de Podemos, entonces resulta que yo soy la única que puede liberar a violadores. Y si yo soy de Vox y soy el amo y señor de la inmigración masiva, el que realmente pueda hacer que entre inmigrante a Gasco Borro es Vox. Y entonces esto se ve y dice, yo soy el pacifista, tú eres un belicista. Entonces, como tú eres el belicista, dice, no, es que ahora hay guerra. Porque yo soy el señor de la paz. Y si yo digo que como señor de la paz, que vayas a la guerra, no vas a decirlo tú, que ya sabemos que vas a la guerra. Por eso lo mejor es que haya una conflictuinta tensión entre pacifistas, que en el fondo ya sabemos lo que es el pacifista, y hay que decirlo, que lo decía Álvaro Dos, el pacifista es una persona a la cual defiende, ¿qué defiende el pacifista? Yo voy, Juanjo, como un maleducador, te meto una torta, y entonces el pacifista me defiende porque defiende que tú no me la devuelvas. Eso hay que decirlo, claro, como la violencia puede ser espontánea, un momento pasional que surge, entonces el pacifista realmente está conmigo. Está siempre con el agresor y tú, con una reacción legítima, y dices, pero no que me ha dado una torta este tío, y se lo devuelve. Pues eso es lo que pasa, pero pasa en todo. Bueno, vamos a pasar al mundo. El mundo, bueno, en el país también hablaba, Leopoldo y los otros 31 violadores, dice, en portada, a dos columnas en el lado con una foto. 277 presos ya han visto reducida su pena. Leopoldo y los otros 31 violadores escarcelados por el CSI. Rabadán es uno de los beneficiados por la reforma legal. Ha cumplido cuatro años de una pena de seis. Ha vuelto a amenazar a su exmujer que vive escondida. De la cárcel se sale, dice Leopoldo. Del cementerio no. De abajo dicen, La alarma afuerta a Sánchez a retocar la ley y desata la guerra con Podemos. Ya sé que don Pedro habla muy bien de esto jurídicamente, pero yo no me resisto. Tengo que hacer un comentario. Es decir, el socialismo desapareció, todos sabemos, y bueno, como colectivo, como organización colectiva. Pues claro, los socialistas querían, porque me he acordado leyendo esto, querían erradicar el mal, erradicar el mal del mundo para hacer un mundo más mejor. Si eso, la nación política que dicen tanto, la nación política es que la clase proletaria imponga su voluntad. Antropológicamente es imposible. ¿Qué es lo que pasa? No puede seguir con el mal. O sea, no puede seguir con su pelea con el mal, erradicarlo. Entonces ya lo acepta. Entonces ya la socialdemocracia vence, porque la socialdemocracia viene de antaño. Claro, esto me he acordado porque de los cantautores cubanos, estaba Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que tenían una canción muy suave, que se llamaba El hombre providencial o El hombre del mañana, una canción al revolucionario, que decía al final, cantaba todo muy suave, estaba feliz y contento matando canallas con su cañón de futuro. Entonces ahí se ve con el socialismo, porque Silvio Rodríguez es más fundamental en la revolución cubana, quiero decir, para el sostenimiento, no para su triunfo. ¿Qué pasa? Que hacía el mal matar a canallas a malos por su cañón de futuro y hacer un mundo más mejor. Sin embargo, ahora la socialdemocracia hace el bien liberar a los malos, los canallas, porque un violador es un canalla aquí y en Marruecos y en la India y en donde sea, porque es un canalla para hacer un mundo peor en el mundo de los canallas. Es que no me... No, cómo realmente, por decirlo así, cómo el liberalismo entra en el socialismo o cómo, en el sentido que acepta la alternancia política, acepta el mal, cómo se lo come y hacen el ridículo. Bueno, es que ahora ya más que aceptar el mal son partidarios del mal de liberar violadores. Pero bueno, son violadores que van a salir ahora y podrían salir dentro de dos años y toda esta noticia básicamente porque están asustados y en el periódico se ve porque como salga uno y haga algo a algunas de nuestras hijas, a algunas de nuestras madres, bueno, y hoy, después de la revolución sexual del 68, a las abuelas también son objetivos de los depredadores sexuales, pues nada, están asustados. Unos están asustados y otros están deseando que pase la desgracia y al que le toque le toque por todos los reivindos políticos que va a sacar. Bueno, pero aquí hay una cosa que yo no he visto que nadie la analiza y es las intenciones de los promotores de esta ley. porque hay un claro conflicto en el gobierno de coalición entre los promotores de la ley de Podemos y el PSOR porque el PSOR ahora la quiere cambiar aunque ya han dicho que evidentemente hay parte del mal ya está hecho y como ha explicado muy bien Pedro Manuel y no se puede solucionar porque ya ha habido un momento, ha habido un intervalo temporal donde ha estado en vigor y los que se han beneficiado ya ese beneficio ya no se puede quitar por la retroactividad de la norma más favorable penal. Pero hay otro punto muy importante aparte de este conflicto entre el PSOE y Podemos por esta ley nadie ha analizado pero cuál era la intención de los que promovieron la ley ¿era que los violadores tuvieran más penas más largas o más cortas? Yo creo que no. Más cortas a lo mejor pero entonces ¿por qué no lo han de? La evidencia de los hechos es que es que quieren que las penas sean más cortas puesto que acá han modificado el código penal y ahora son más cortas que yo no soy experto no quiero decir que tengan que ser más largas o que tenga que ser más corta o cadena perfecta yo eso tiene que ser no soy penalista y además tampoco sé si eso está en cuestión ahora pero realmente evidentemente ¿por qué no dicen? Vamos a ver si nosotros hemos puesto penas más cortas es porque queremos que sean más cortas pero ¿por qué no son valientes si lo dicen? Si además pero a lo mejor lo que querían y no solo que las penas sean más cortas sino que haya más condenas más cortas pero más condenas que se condene más entonces bueno pues eso es un objetivo penal que ellos tienen pues que lo digan no sé por qué hay tanta polémica hay tanta polémica porque porque los los miembros del gobierno como como es habitual en en España también no dicen lo que piensan es que que digan lo que piensan no si has hecho eso es que quieres eso y ya está y además quiero que haya más condenas pero a mucha gente le parece bien que donde antes había 100 condenas ahora va a haber 130 va a haber 30 que antes no les condenaban a nada y ahora eso es delito porque han pues endurecido también algún delito me parece no estoy seguro pero podría pasar entonces pues ya está que lo digan yo no entiendo muy bien esta polémica porque no me creo que el que redactó la ley no supiera sus efectos sus efectos directos es imposible porque además hay asesores hay eso no no tiene no tiene me llama la atención pues si quieren penas más bajas se han ido bajando las penas además de muchos delitos y incluso habrá seguramente catedráticos de penal que piensan que las penas en general de todos los delitos en España no son tan leves hay catedráticos que piensan que son bastante altas porque muchos delitos sobre todo de los que no tienen peligrosidad física en las calles etcétera no no se solucionan solo con una pena más larga hay otro hay otro tipo de medidas para luchar contra el delito y también asumir que el delito va a existir siempre se puede mitigar algunos riesgos pero que no me vendan ahora ningún político voy a acabar con este delito usted no va a acabar con ningún delito como va como me ha aclarido que me venga uno a decir que voy a acabar con el asesinato si te va a haber algún asesino aunque haya pena de muerte aunque haya lo que quieras entonces pues que aquí es que no se que es que no se habla claro Álvaro yo por tener yo tampoco lo estuve lo he estado mirando y a mí me dio la sensación pero es que también lo recuerdo y eso me da la sensación de que quieren agravar lo menos y aminorar lo más por decirlo así bueno pues ya está pues es una política que tienen claro pero es que en España en España es un país ahora mismo con la inversión esto de los valores o los dipalores que pasa que te saltas un semáforo y te montan un pifostio y sin embargo eres adúltero y engañas a la mujer de otro y te dan una palmada entonces esto esto es lo que pasa que ahora mismo es así entonces yo resulta que si no reciclo la si no reciclo la basura pues me miran mal pero si ajor voy dando tortazos pues no y esto es una cosa de locos y es causa política de esto es todo el el consenso político que lo que crea que crea esta situación que es una cosa tremenda pero que vamos que es así que no sé ni lo que pretendían ni nada ahora sí sé que la feminista es la que puede liberar a los violadores eso sí porque el que no puede liberar a los violadores nunca es el machista eso eso bueno pues no porque arde 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 España así de sencillo ahora con la feminista viola y no vamos a pasar es que tenía que decirlo de cómo la diferencia entre el socialismo y la socialdemocracia cómo la socialdemocracia ha pasado a aceptar al mal ahora parece a ser su defensora porque parece que son defensoras de los violadores o de los agresores sexuales no entramos no entró eso vamos a entrar aquí una noticia que nos ha ocultado Roberta es sola está en la primera página y es en el centro del mundo presidenta del parlamento europeo había rendijas en la eurocámara que usaron los corruptos ahora habrá más controles del escáneo de Puigdemont lo de las rendijas me ha recordado lo de Pablo VI el humo de Satanás ha entrado en la iglesia y aquí el humo de la corrupción ha entrado en el parlamento europeo quiere que hablemos algo de de la unión bueno del escándalo de corrupción de la unión europea que vamos ya salió y ahora no lo sigo mucho pero parece ya que lo dejan así como si ya está todo resuelto vamos a hacer a ver si te gusta esto vamos una frase es que esta señora lo que pasa es que habla y no dice nada es que son dos páginas hablando esto es todavía esto es una especialización de no decir nada que ha dicho Juanjo ahora es que es desesperante pregunta ¿es el parlamento europeo un paraíso para los corruptos? mira la respuesta no desde luego mientras yo esté al frente esto es la ideología liberal oiga señora la ideología republicana la ideología la realidad republicana dice no ¿cómo que a mí? porque usted está al frente no porque hay instituciones debería ser que lo impiden dice nunca hubiera imaginado cuando asumí el cargo hace un año tener que lidiar con unas acusaciones y una trama criminal y una escala sin precedentes en la unión europea pero si algo ha mostrado el parlamento desde el 9 de diciembre es un compromiso de unidad habla igual que nosotros por cierto que no lo hemos dicho esto es que acusan se ha descubierto un escándalo de corrupción que dicen que los cataríes han venido a comprar a los bienadados burócratas bruselenses y los marroquíes también y la entrevista aparte de algo de Puigdemont va sobre esto bueno que hablamos de esta señora de la corrupción de la unión europea que decimos o sea que dice que ya no que ha habido corrupción que ya no se imaginaba que podría haber corrupción pero que se ha dado cuenta que sí que la hay pero que ya no ya no va a pasar más no sé eso me parece el típico que pide perdón estándar perdón ya no va a pasar más no pero vamos a ver si primero que la la unión europea como organización ya tiene una serie de controles de tipo administrativo funcionarial bastante bien organizado seguramente el tribunal de cuentas la oficina europea contra el fraude la el servicio de auditoría interna entonces eso no es suficiente porque nunca es suficiente esos controles esos controles tienen que estar pero nunca son suficientes contra la corrupción política son suficientes son apropiados para la corrupción de que se para que administrativa que para impedir que se cumplan las normas de procedimiento fiscales etc pero claro que pasa que la unión europea es una pseudo confederación podríamos decir en principio todavía no todavía no es una organización internacional aunque sea de integración pero claro como han empezado a recibir potestades poderes de los estados medios que ya se asemeja a los poderes que tiene un gobierno nacional y no tiene las características que debe tener un gobierno un estado nacional como para evitar la corrupción que es básicamente la separación de poderes porque es imposible porque es una organización internacional y la organización internacional no está para ejercer el poder político digamos de la misma manera que la ejerce un gobierno nacional pues no es que es casi imposible porque la unión europea funcionaba bien cuando era una unión aduanera cuando era una unión económica pero en cuanto ha pasado a tener ya este tipo de poder político mayor es muy difícil porque porque no puede haber representación puesto que el parlamento europeo no representa al pueblo de los estados miembros puesto que es un sistema proporcional y no hay separación de poderes porque fijaros el ejecutivo básicamente lo tiene el consejo europeo que es la reunión de los jefes de gobierno o de ministros de los estados miembros y la comisión europea que digamos que es la administración permanente de la unión europea por una especie de gobierno europeo o sea hay dos órganos con poder ejecutivo ya no es uno solo y luego encima el legislativo lo tienen a esos dos órganos también junto con el parlamento europeo entonces que hay una separación de funciones que como es propio de una organización internacional pero es que este tipo de organización en una organización en una organización internacional es normal pero ya es que han mezclado dos cosas que hasta ahora no había existido nunca ninguna organización como es la unión europea es una organización subgéneris porque no es una confederación de estados no llega ellos se autodefinen como comunidad política bueno no sé muy bien comunidad política una comunidad política estrictamente es una nación histórica como conocemos hasta ahora entonces tampoco sería una comunidad política entonces el problema de la unión europea es que está delante de un abismo de indefinición o sea no no puede no tiene los mecanismos ni los puede tener porque los mecanismos conocidos para evitar la corrupción cuando hay poder político ya de esta naturaleza es que haya separación de poderes y representación de los distritos y en las de Europa es imposible tendrían que crearse unos estados unidos de Europa democráticos nosotros estaríamos de acuerdo pero de verdad pero para eso todos los estados miembros tendrían que ser primero gobiernos democráticos y entonces sí podría crearse un sujeto constituyente de nuevo pero vamos eso pues ni siquiera todavía los estados miembros están en esa situación de tener gobiernos democráticos con lo cual por ahora tener unos estados unidos de Europa es imposible por lo tanto no puede tener mecanismos contra la corrupción mira a raíz de esto que te lo he comentado antes pero ya lo he encontrado Soledad Gallego Díaz en ideas en panorama estoy hablando me he vuelto al país en la página 6 están hablando del malismo que es bueno el malismo es Vladimir Putin pero el segundo maligno si Satanás es Putin este es Asmodeo Belzebú en el caso de Hungría con el gobierno de Víctor Orban es especialmente importante porque a raíz de lo que estás diciendo del control porque su voluntad de llegar al control total de la sociedad lo ha llevado a la privatización de la mayoría de las universidades públicas dejándolas en manos de fundaciones próximas al partido del gobierno que a su vez están financiadas con dinero público esto es una cosa que me encantaba decir de don Antonio que decían que es el neoliberalismo el liberalismo no es el imperio de lo privado sino que lo público como tiene el monopolio de la enseñanza por decirlo así porque si quieres enseñar ahí vas a enseñar conforme digan ellos yo abro abro el mercado pero porque yo soy el amo del mercado entonces todo el mundo que entra a jugar entra a jugar según mi regla en este sentido pero diciendo que ha privatizado ha hecho universidades privadas pero esas universidades privadas están financiadas por fundaciones que las paga el gobierno pero es que es muy gracioso es como si fueran públicas entonces claro es como el neoliberalismo es un falso neoliberalismo porque detrás están los partidos por decirlo así o como lo vista los partidos el escándalo es de tal categoría que la comisión ha decidido expulsar a Hungría del programa de Erasmus y no hace este intercambio con ninguna de estas universidades la medida terrible afecta a más de 16.000 estudiantes y profesores húngaros que se beneficiaron de Erasmus en el 2022 ahí está dice pues ya sabes como no te has portado bien ahora no vas a venir aquí a emborracharte a las universidades murcianas o las universidades francesas o italianas esto porque me ha hecho gracia la toma de medidas dice estás controlando a tu sociedad estás controlando la universidad pues ya no puedes jugar con nosotros porque nos infectas eres como la manzana como la manzana me voy a perdonar esto ha sido es que no me podía resistir porque me ha hecho gracia el castigo a los húngaros que no pueden venir a estudiar en Erasmus a Europa bueno esta señora si además creo que en el mismo periódico se habla de que ahora no recuerdo no recuerdo qué artículo es que 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 tienen miedo que ellos se temen que que Víctor Orbán sea un submarino de Putin sea un infiltrado de Putin un un prorruso ahí dentro de la Unión Europea entonces ya claro ahora sí que no es que está muy cerca es que está muy cerca lo que pasa es que los polacos también están muy cerca de Rusia y los polacos tienen una historia especial pero claro están muy cerca también viene una noticia de Finlandia porque dice de que están los niños enseñándole porque claro tienen miedo los que están cerca de enfrentarse a una máquina como es Rusia porque creo que he leído que Finlandia tiene 5 millones y entonces están enseñándoles a ver las noticias y antes de ver las noticias quién la dice de qué fecha es a los niños de 11 años finlandeses porque el peligro es real es real porque claro pueden llegar y decir algo sobre la guerra de Ucrania que no sea lo que dice lo que dice Bruselas que lo que dicen todos los gobiernos de todas las naciones volvamos a esta señora que dice desde luego hay que reconocer sobre el escándalo reconocer que habrá rendijas agujeros que fueron usados o abusados y voy a dedicar al resto de su mandato a cerrarlo es decir lo que tú has dicho eso es un don tan credo pero como están todos en el ajo ni siquiera nadie puede plantar todo el mundo da por sentado que son los lobistas cataríes o sea encima maometanos y los marroquielos que vienen a corromper para el Parlamento Europeo no cabe ni la posibilidad mental que yo no sé si es de que fueran los lobistas del Parlamento Europeo los que fueran a catar diciendo oye vas a hacer un mundial mira lo que pasa con el feminismo te va a comer aquí tengo todo dame dinero y yo y yo los calmo y los centro porque dicen que todo el escándalo es para tapar la explotación de los obreros y yo creo que la explotación de los obreros extranjeros eso no es tan escándalo como porque hoy el feminismo es más importante que el proletariado eso en España es una cosa indiscutible no se puede no es que no realmente la clase oprimida son las féminas no los proletarios de hecho hay muchos filósofos proletarios que no tienen proles y como como eres proletario si no tienes proles que no lo llega no lo llega no lo llega no lo llega pero decir eso el escándalo porque me acuerdo siempre que cuando pasó lo de la hipoteca supreme que de Antonio Arcea Trijano decía que aquí hay una cosa distinta aquí en lo público lo que viene a corromper lo que llama a la casa de lo privado aquí estamos hablando de dos instituciones públicas pero para que se vean que se puede ver las cosas desde dos puntos de vista no es lo privado lo que llamaba a la casa de lo público para corromperlo que es lo normal o sea lo natural pues perdonad lo normal no pero que sea natural que haya intereses privados que hayan que corromper el guardián del bien común del interés general pero a lo mejor ha pasado al revés pero esto no lo vamos a saber porque ya se da por sentado que hay unos moros muy malos que han venido a corromper a unos burócratas de Bruselas muy buenos si si no además que da la sensación de que de que parece que si que han venido alguien como dices tú que parece que los los musulmanes que parece que hay una propaganda como que todos los musulmanes son muy malos o algo así para luego oye pues no los que los que los que quieren un el yihadista o el violento pues era malo pero a otros que no entonces ¿por qué esa y por qué no ha habido corrupción no ha habido corrupción de multinacionales que han soborrado occidentales que han soborrado a alguien antes? como si tuvieran que venir de Qatar aquí a corromperse si ya ya nos hemos corrompido siempre solos ¿no? no hace falta que venga nadie eso que has dicho tú de los musulmanes ahora ahora están intentando aplicar la inteligencia y la razón pero decían tú te acuerdas de a ver esto no lo dicen esto lo digo yo yo me acuerdo de HB en HB hay 100.000 en Rebatasuna pero matar y secuestrar mataban y secuestrar unos pocos ahora el problema es que todos los demás le daban soporte no el apoyo si si no me refiero a la que apoya eso pero muchos que no apoyan eso no claro pero que que tú coges y creas el problema es eso el problema es que si tú creas el yihadismo sin soporte pero un yihadismo con un soporte de un pueblo entero de una eso es un problema muy grande muy grande muy gordo no es ya una a ver a mí más que las disposiciones interiores como a los subjetivistas lo que nos tiene que preocupar políticamente son las posiciones exteriores o las posiciones sociales que haya alguien que esté que esté en situación de dar respaldo social ya no respaldo a los terroristas o a los yihadistas o a quien sea eso es un problema que hay que verlo que ahora no se da pero puede darse porque a fin de cuentas todas esas cosas de que dicen de integristas y fundamentalistas un mombetano lo decimos por el atentado el asesinato de la jezira un mombetano ni es integrista ni es fundamentalista es que no se puede aplicar criterios cristianos a los musulmanes esto es absurdo o sea el problema es que en el corral existe la yihad sí entonces si existe la guerra santa eso existe independientemente de que tú la puedas aplicar o no porque claro yo no siento es que al final hay uno que le pega un tiro a otro en la cabeza y eso no vale todo el mundo hay que ser especialmente canalla para hacerlo pero el problema no es que haya uno canalla sino que hay un soporte para que esa persona luego se proteja porque es de los nuestros que esto es un problema político es el tema de lo que se ha llamado el islam político a diferencia del islam como fe religiosa que no se limita solo a la religión sino que entra como en la regla política eso es que se oculta siempre que el problema porque esto lo sabe el problema no es el problema es la instrumentalización política pero del islam del cristianismo del feminismo del socialismo es que se olvida claro como ahora mismo la política parece ser que es la religión aquí se olvida que la política es la que tiene capacidad de darle intensidad y de instrumentalizarlo para el mal que en el fondo eso es un problema que dice es que el problema del islam es un problema religioso no no es un problema político claro que lo es porque el poder puede instrumentalizarlo y si yo lo instrumentalizo y creo y escuela promuevo el yihadismo imagínate a lo que puede llegar a hacer pero eso se olvida pero porque se entiende hacer de la política la religión entonces ahora dices que las religiones son los que más han matado en el mundo pero hombre será el que tiene poder realmente para hacerlo ese es el asesino no es el asesino masivo por decir y no otra cosa y el siglo XX está plagado de ateos asesinos y además con biblioteca y además Stalin yo no me he leído el libro de Antonio me sabía el nombre pero se me ha ido y Lenin son personas muy inteligentes y muy leídas y muy cultas y luego y a mí que me importa y a mí que me importa si me va a matar si que sea leído o no leído no es un problema ojalá fuera analfabeto porque a lo mejor si hay analfabeto a lo mejor me escape pero como es muy listo la salida lo primero que hace es aquí aquí y aquí que no se escape ninguno eso lo hace una persona racional e inteligente el tonto vamos a entrar a saco y los matamos a todos y se escapa bueno esto no sé vamos a dejarlo ya para que no siga yo diciendo cosas de estas muy bien pues hemos visto unas cuantas noticias en media hora nada más o sea que nos ha dado tiempo mucho pues nos despedimos y hasta el próximo programa de Radio Libertad Constituyente un abrazo amigos Radio Libertad Constituyente Radio Libertad Constituyente un abrazo amigos